¿Por qué vas agachando? ¡Venga, para atrás, para atrás, para atrás! Hijo de puta, los encierran, ¿eh? Entre uno y otro. Derecha, hijo, derecha. ¡Hostia, hermano! Me ha pegado un tiro y me ha quitado todo el chaleco, cabrón. Me ha quitado todo el chaleco. Abuelo, vienen por atrás, ¿eh? Me ha quitado todo el chaleco. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo falta uno, solo falta uno, abuelo. Vale, vale, me vendo un poquito más. Vale, me vendo yo, ¿eh? Vale, vale, vale. Véndate, tranquilo. Cuatro balas y nos mata, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, hijo. Ah, sí, Sabrina, ya tengo lo de ayer. ¡No! ¡No! ¡Manta sea, abuelo! ¡Qué puta rata! ¡Manta sea, hijo! ¿Ahora qué? ¡Humillado! ¡Uno para atrás y dos para adelante! ¡Y os follamos, cabrón! ¡Y os follamos! ¡Escucha, escucha, cabrón! ¡Te follamos, mi moto! ¡Te follamos, mi moto! ¡Me te tenía a reventar del segundo, gilipollas! ¡Eso es lo que vale! ¡Venga, hermano! ¡Que te follas! Y tú cogiendo palas, ¿no? ¡Y te follamos igual, eh! Dame mi dinero, puto.